El Servicio de Cambio Climático de Copérnico informó que 2019 registró una temperatura global de aire en la superficie 0.59 grados centígrados por encima del promedio, por lo que se convirtió en el segundo año más cálido a nivel mundial. Los datos recopilados por el Centro de la Unión Europea indican que los valores durante el año pasado estuvieron por arriba de la media del periodo 1981-2010, sobre la mayor parte del Ártico. Refieren que el punto máximo alcanzado se presentó cerca de Alaska, sobre el extremo noreste de Canadá y en partes centrales del norte de Siberia. Además, las temperaturas fueron superiores al promedio en casi todo el continente europeo, así como en la mayoría de las otras áreas de tierra y océano como en Medio Oriente, el sur de África, Australia y algunas partes de la Antártida. El caso de Australia, donde después de muchos meses secos, el registro de clima inusualmente caluroso y vientos, fueron los factores que desencadenaron el desarrollo de incendios forestales intensos y generalizados. Asimismo, las temperaturas sustancialmente superiores en el Ártico generaron que la capa de hielo marino fuera mucho más baja, incluidos lugares como el Estrecho de Bering, partes de las bahías de Baffin y Hudson, así como en el norte del mar de Barents. A nivel mundial, el periodo más cálido del aire en la superficie de 12 meses fue de octubre de 2015 a septiembre de 2016, con una temperatura de 0.66 grados Celsius por arriba del promedio. Concluyeron que 2019 se ha convertido en el segundo año más cálido en el registro de datos, mientras que sigue este patrón el 2017, que presentó una temperatura global del aire de 0.54 grados Celsius por encima de la media. Los cinco últimos años han sido los más calientes de la historia y el periodo 2010-2019 se ubica como la década más cálida. ¡Gracias! ¡Gracias!